Habilidades blandas, competencias que hay que fortalecer en la educación. Además de conocimiento sobre su área y una mayor destreza con las tecnologías de información y comunicación, los graduados de la educación superior en el siglo XXI deben contar con habilidades blandas. Pero, ¿qué son habilidades blandas? Las habilidades blandas son habilidades asociadas con la personalidad y naturaleza del individuo, tales como capacidad de liderazgo, relaciones interpersonales y actitud positiva. A diferencia de las habilidades duras, que se identifican con todo el conocimiento académico curricular obtenido durante el proceso formativo formal, las habilidades blandas tienen que ver con la puesta en práctica integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores adquiridos. ¿Pero por qué son importantes? De acuerdo con informes realizados en América Latina, cada día más empleadores están considerando estos factores en su proceso de selección. Por ejemplo, un estudio realizado por el empleo.com encontró que de los 2.138 profesionales de recursos humanos encuestados, el 77% considera que las habilidades blandas en un candidato son tan importantes como las habilidades duras, habilidades específicas para el desempeño y las funciones diarias del cargo. Por ello, el colegio y la universidad son espacios en donde además de recibir los conocimientos académicos, se pueden poner en práctica y perfeccionar las habilidades blandas. Si quieres conocer más al respecto, ingresa a www.compartirpalabramaestra.org